Tengo seis hijos, vivo con mi esposo. Yo me realizo la citología cada año. La última citología que me realicé hace dos meses. Me salió la lesión, pero el médico me dijo que estaba bien. Que no tenía problemas de que fuera a ser un cáncer. Entonces, que tenía que esperar hasta que tuviera el bebé para hacerme la otra citología. Yo tengo 33 años y vivo con mi esposo y mis dos hijos. Y mi esposo trabaja en construcción y yo pues soy aquí ama de casa. El examen me lo hice, pues yo me lo hacía normalmente cada año. Y me moré año y medio para hacerme, ¿cuándo me lo hice? Entonces me resultó que tenía una lesión. Me mandaron un procedimiento, yo hacía, y me lo hicieron. Entonces, que en los procedimientos salió, que no era tan grande la lesión como salía en la psicología. Sino que era más pequeño y me mandó un control para hacérmelo en cuatro meses. Entonces ahora en junio me toca traer y volvérmelo a hacer. De todas maneras, a uno le da un poquito de susto. Que no vaya a ser cáncer, pero si es cáncer, pues. Entonces, que si uno tiene enfermedad y se le desarrolla, pues, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios que sea Él que lo cure a uno. La citología es una prueba confiable. Porque ayuda a muchas mujeres a que prevengan el cáncer del cuello uterino. En este momento, pues, me siento tranquila porque realmente no me alarmaron, pues, las cosas así que era muy grave. Entonces, pues, me siento tranquila. A veces uno no se lo hace por miedo, pero que dejen ese miedo y se lo hagan. Para poder detectar el problema a tiempo y no resulta uno con una enfermedad bien grave cuando ya no hay más que hacer. ¡Gracias!